Sam Altman, el CEO de la empresa de Trash de ChatGPT, se ha vuelto uno de los empresarios más conocidos en Silicon Valley. Y no es para menos, ya que en los últimos años el poder de este empresario no ha hecho más que aumentar. Su vida ya llega a un punto donde la realidad supera la afición, y es que ha estado jugando partidas ajedrez con Peter Thiel, ha discutido con Elon Musk y supuestamente ha evitado un accidente aéreo. Y es que él ya es miembro del consejo de administración de siete empresas e incluso ha sido nombrado una de las 100 personas más influyentes según The Time. Sus defensores le consideran como un genio y un visionario, en cambio sus detractores piden un alto en sus proyectos de inteligencia artificial, pero Altman está decidido a seguir adelante con sus proyectos, ya que en los últimos años se ha convertido en el líder indiscutible en la carrera por las inteligencias artificiales. Cuando OpenAI se lanzó como una organización de investigación sin ánimo de lucro en 2015, fundada por Altman y otros multimillonarios. Y es que buscaba avanzar en la inteligencia digital de la manera que tenga más probabilidades de beneficiar a la humanidad, sin limitaciones por la necesidad de generar un rendimiento financiero. Sobre todo gracias al éxito que tuvo el chatbot de ChatGPT, hizo que se desencadenase un bombardeo mediático sobre su persona. Y es que en 2019 OpenAI creó un departamento separado con ánimo de lucro limitado, argumentando que necesitaba traer capital para impulsar su misión. La compañía comenzó a vender sus modelos de aprendizaje a otras empresas, un movimiento que Elon Musk ahora califica de traición a sus principios fundacionales. Obviamente después del éxito que tuvo con ChatGPT, las críticas no iban a tardar mucho en llegar. Principalmente la gente ha criticado a OpenAI por su negativa a compartir sus datos de entrenamiento con la comunidad de investigación, argumentando que realizar una auditoría externa garantizaría que sus modelos funcionen como se espera y sin sesgos. Antes de seguir con su historia te voy a contar algunas curiosidades. Y es que él ha jugado partidas a Headless con el multimillonario Peter Ciel. Ha oficiado la boda en San Bartolomé del inversor Keith Rabios, ha intercambiado consejos de pilotaje amateur con el cofundador de Stripe John Collison y ha salido con Leitchy Grom, un destacado inversor de capital riesgo con quien mantiene acuerdos de hasta 9 cifras. Además, otra historia curiosa es que en 2017, Raul Boa, fundador y CEO de la aplicación de correo electrónico Superhuman, se enteró de que Google planeaba desactivar un servicio que había provocado que su aplicación se quedara a oscuras. Boa entró en pánico y envió un correo electrónico a sus inversores para preguntar qué se podía hacer. A lo que Sam Altman le contestó que estaba en una fiesta con el CEO de Google y que él vería lo que podía hacer. Al día siguiente, un ejecutivo de Google se puso en contacto para arreglar la situación pidiendo disculpas. Algo muy característico de este empresario es su casa, en concreto el salón. Y es que no es extrañar que el salón de Altman sea el centro de reuniones para nuevas tecnologías y empresas. Según Max Nodens, cofundador de WorldCoin, siempre está ejerciendo de anfitrión, intentando reunir a gente inteligente. Un fin de semana cualquiera, Altman lleva a grupos de amigos y compañeros a Napa y Tulum o celebra cenas con Pixar en su casa de San Francisco, donde los temas de conversación van desde la investigación del cáncer a la guerra nuclear. Y antes de la pandemia organizaba grandes fiestas navideñas. Y es que el empresario dice que incluso OpenAI nació de una escena de estas. Abriendo un poco la perspectiva acerca de este empresario y todo su recorrido, Altman ha creado un ecosistema armonioso, ya que cuando una de sus entidades crea un problema, él crea otra empresa para solucionarlo. Ya que cuando reconoció que la automatización dejaría a millones de personas sin trabajo, Altman creó un departamento sin ánimo de lucro en e-Combinator para investigar la renta básica universal. Cuando vio que la distribución de esos fondos tropezaría con el problema de los tramposos que intentaban aprovecharse por partida doble, inventó una orbe capaz de identificar a las personas. Obviamente el uso de toda esta tecnología requiere una gran energía eléctrica, por lo que Altman financió una empresa que pretendía suministrar energía limpia, barata y prácticamente ilimitada. Y por último, uno de los temas más polémicos es el de la inteligencia artificial y si dejará sin trabajo a millones de personas. Y es que para esto, Altman ha financiado empresas de mejora humana que prometen ayudar a los humanos a seguir siendo competitivos. Todo esto hace referencia a las inversiones que está haciendo actualmente, pero conozcamos un poco más sobre su historia y su paso por e-Combinator. Y es que Altman lideró un periodo de hipercrecimiento para e-Combinator, que pasó de invertir en una docena de startups a cientos. Sus ambiciones personales también se ampliaron. Llevó a la aceleradora a recaudar un fondo de riesgo, impartió una clase en Stanford y puso en marcha un laboratorio de investigación para estudiar, entre otras cosas, los aspectos prácticos y morales de la renta básica universal, aportando 10 millones de dólares de su propio dinero. Además de que en 2015 uno de esos laboratorios de investigación se convirtió en OpenAI. Obviamente en el imperio de innovación de Altman, OpenAI es la joya de la corona, ya que es la empresa que habilita a todas las demás con su capacidad para ayudar a las personas a trabajar de forma más inteligente y rápida. Los productos estrella de la empresa son los grandes modelos lingüísticos, que son, en términos más sencillos, sistemas que pueden aprender del procesamiento de enormes cantidades de datos y responder a indicaciones básicas. Su último modelo, GPT-4, que permite interactuar a través de un chatbot, puede ver imágenes, razonar con una precisión asombrosa y aprobar la mayoría de los exámenes profesionales. El objetivo final de la empresa, según Altman, es crear inteligencia general artificial, un término que la empresa define como sistemas de inteligencia artificial que, en general, son más inteligentes que los humanos. Por lo que detengámonos un momento en la historia de Sam Altman para hablar de la empresa más importante, el caso de OpenAI. Y es que, para ser CEO, Altman es inusualmente transparente sobre los riesgos de sus actividades. El desarrollo de máquinas que pueden hacerse más inteligentes por sí solas presenta probablemente la mayor amenaza para la existencia continuada de la humanidad. Y esto son palabras suyas textualmente. Y es que, a día de hoy, advierte de que la inteligencia artificial supone una amenaza masiva por el mal uso accidental. Su franqueza tiene algo de surrealista, como si un ejecutivo petrolero hubiera sido el primero en explicar los peligros del cambio climático. Mientras tanto, el Centro para la Tecnología Humana nos advierte de deepfakes en forma de vídeo y audio, el descubrimiento de nuevas toxinas, ciberarmas, relaciones sintéticas y un supuesto colapso de la confianza derivado de la desinformación. El despliegue de todos estos sistemas antes de que el público esté preparado representa una amenaza aguda y directa para los Estados Unidos y otras democracias. Por ello, en marzo de 2023, más de mil ejecutivos, académicos y expertos en IA firmaron una carta abierta pidiendo una moratoria temporal en el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que la GPT-4, citando peligros tanto a corto como a largo plazo. Habiendo hablado ya de su caso más exitoso, me gustaría también hablar sobre el caso de WorldCoin y la relación que tiene con la política. Y es que WorldCoin es su startup de verificación de identidad. La empresa pretende crear un registro de todas las personas del mundo escaneando sus globos oculares con una esfera plateada del tamaño de un melón. Altman imagina que con el tiempo, miles de millones de personas utilizarán estas identidades digitales únicas para gestiones como cobrar una renta básica universal. Sobre esta empresa estaré publicando un vídeo la próxima semana. Así que si no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones. Y siguiendo con Sam, Altman ha donado grandes cantidades de dinero a candidatos demócratas. Incluso asistió a una protesta en el aeropuerto internacional de San Francisco contra la prohibición de viajar de Donald Trump a varios países de mayoría musulmana. El CEO de OpenAI declaró recientemente a Lex Friedman que cree firmemente en la idea de levantar el suelo y no preocuparse por el techo. Y explicó que nuestra futura abundancia debería dar derecho a todos, como mínimo una vida de clase media. Los primeros inversores en la fiesta de WorldCoin formaban parte de un pequeño grupo de iniciados dispuestos a poseer el 20% de una nueva criptodivisa mundial tras su lanzamiento. Pero estas no son las únicas empresas en las que está involucrado actualmente. Y es que como muchos millonarios de Silicon Valley están obsesionados con retrasar la muerte. Y es que cuando el padre de Altman murió en 2018, él mismo declaró que no cree que nadie pueda perder a su padre joven y desear no haber tenido más tiempo con él. Él califica la idea de que quiere vivir para siempre como una caricatura, aunque su inversión en el metaverso de NETCOM para los no muertos sugiere lo contrario. El objetivo de Altman, dice, no es alcanzar la inmortalidad, sino dar a la gente otros 10 años de vida sana y enérgica. Altman parece haber dominado el arte del biohacking en su propia vida, siguiendo una dieta disciplinada y un plan de ejercicio para maximizar su productividad. Al parecer es propenso a lo que su madre llamó cibercondría, la obsesión de Altman por investigar sus males en internet. Además, en 2020, Altman leyó un experimento en el que unos científicos sustituían el plasma sanguíneo de ratones ancianos por un cóctel de agua salada y albúmina, una proteína fabricada por el hígado que parecía invertir algunos de los signos en el envejecimiento. Y de esta manera creó la siguiente empresa, RetroBuyers, basada en este enfoque, aportando 180 millones de dólares y la totalidad de la última ronda de financiación de la empresa. Con todos los frentes que tiene abiertos, ya tiene muchos seguidores, pero algo que también le han surgido, sobre todo en los últimos años, son muchísimas críticas. Y es que, aunque Sam Altman se haya ganado a Silicon Valley, ahora tiene la tarea más difícil, la de vender al resto del mundo sus visiones de la tecno-utopía. Y es que, como declaró su madre, es el primero en reconocer sus carencias a la hora de relacionarse con el gran público. Y es que, cuando se le pide que explique exactamente cómo podría cambiar la vida de un ciudadano medio gracias a la tecnología que está construyendo, solo ofrece algunas generalidades. La educación cambiará, la productividad aumentará y la ciencia se desarrollará más rápido que nunca. Pero eso sí, tendrá muchas oportunidades para perfeccionar sus mensajes. Y es que, en enero, viajó a Washington para disipar los temores de los legisladores sobre la IA. En primavera se ha mostrado inusualmente disponible para entrevistas en antenas y revistas. Y este mismo verano se ha embarcado en una gira mundial para escuchar a desarrolladores y usuarios del producto OpenAI. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría tratar también la rivalidad que tiene con Elon Musk. Y es que, en abril, el multimillonario Elon Musk se perfiló una vez más como el enemigo de Altman, presentando planes para un chatbot llamado TratGTP, la versión opuesta de ChatGPT. Poco antes de anunciar su proyecto de IA, Elon también fue uno de los más de mil firmantes de la carta abierta que pedía una pausa en el desarrollo de la CIA. Y es que, él mismo afirmaba que estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Y ya, para ir cerrando el vídeo, vamos a hacer una pequeña conclusión acerca de este empresario. Y es que, aunque la idolatría de Altman esté en su apogeo, y que tenga el apoyo de personalidades como Bill Gates y 1,6 millones de seguidores en Twitter pendientes de cada una de sus palabras, Altman ya no es solo uno más en Silicon Valley, es uno de los más importantes. Por lo que el poder de sus responsabilidades ha aumentado notablemente, y es así que el de las responsabilidades también. Hasta aquí el final del vídeo sobre la historia de Sam Altman, una de las figuras ilustres actualmente de Silicon Valley. Si te ha gustado, me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribieses, ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir llegando a muchísimas más personas. Y por cierto, te dejo por ahí arriba un vídeo en el que explico la historia de Alexander Wang, el joven multimillonario que lo consiguió a los 25 años. Y ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde traeré muchas más historias de empresarios, Web3 y criptomonedas.